Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Te digo, solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo Muy bien, y con estas imágenes tan bonitas que estábamos viendo el día de ayer Me pareció muy chévere empezar con eso, porque de lado y lado se ve el rostro humano De lado los policías, de personas que tienen que cumplir con su deber Y también del lado de la marcha, personas que están ejerciendo su derecho a protestar por algo Se juntaron, había momentos en los que son para mí los más importantes De esos momentos hay muchas cosas que nos pueden separar en esta vida Puede ser una ideología, pueden ser muchas cosas Pero hay muchos puntos en los cuales podemos compartir y unirnos En este caso un niño tan noble que le da un poquito de agua Al compañero fiel de un policía A lo ve sediento y así hay muchas imágenes más También hay una señora que les da de comer y les da agua a los caballos de los policías Porque eso es importante En este caso el amor a los animales fue lo que juntó a estas dos personas Yo mientras más conozco a los políticos más amo a mis más cosas Sin duda Así nomás podemos llegar a ser los seres humanos A veces podemos llegar a dividirnos Podemos llegar a tener mucho odio Pero estas son las cosas que hacen Que nos hacen creer que el mundo todavía puede ser mucho mejor Esto que se dio aquí, lo que hicieron los jugadores del Macará El video que postró Independiente del Valle Esa petición de paz que han expresado muchísimas personas Nos llenan de esperanza Nos llenan de esperanza Porque nos hemos contaminado de muchas cosas Que leemos, que escuchamos Que se ven en redes sociales Así es que estas son las imágenes que reconfortan Así es, muy buenos días con todos Y a toda la gente que ya está en sintonía Estaba variando la mañana Definitivamente estas imágenes son realmente maravillosas Que nos conmueven, que nos hacen creer Que los buenos definitivamente somos más Esa gente que tiene la garra, que tiene la lucha de seguir adelante Y pese a que no vivimos momentos del todo bueno Vivimos momentos de miedo a veces, de angustia Pero también vemos un algo positivo en las cosas El niño que le está dando de comer A los soldados, a los militares, del tostado Pues se nota que es algo de él Que es un incentivo de él Y pues la gente también que da una mano a los animalitos Pues definitivamente estas cosas son las que siempre hay que rescatar Hay que rescatar, hay que felicitar Y yo me quedo también con lo que tú dices Mi querida Marina Los buenos definitivamente somos más A todos, todos hemos pasado por una situación terrible En realidad estos últimos días Porque obviamente la situación que podíamos ver nosotros Que estaba sucediendo en nuestro país Definitivamente era terrible Era algo que no habíamos visto nunca en nuestra vida Todas las cosas negativas Pero sí, yo creo que también tenemos que quedarnos con esto positivo Con estas imágenes que nosotros podemos ver en pantalla Y que bueno, yo soy un poco llorona Tengo que decirlo Y cuando veí el video se me salían las lágrimas Pero en realidad de emoción Y de saber que existe gente buena en nuestro país Que muchas veces la política, la religión o lo que sea Pues nos intenta separar Pero todos tenemos ese corazón noble La gran mayoría al menos tenemos ese corazón noble En las imágenes que nosotros estamos viendo en este momento De hecho se la transmitieron Y se la se subieron en redes sociales De canales muy importantes Fuera de nuestro país Y por supuesto yo leí algunos comentarios abajo Y la gente felicitaba definitivamente Esta unión que existe Así que bueno, yo creo que eso es lo que tiene que sobresalir Ante cualquier cosa y quedarnos con eso Con los momentos positivos dentro de todo esto negativo Que sucedió Vicari, lo que tenemos que ver Y reflexionar de lo que pasó ayer De lo que estamos viendo en estas imágenes De lo lindo que es ser ecuatoriano El enemigo no es el indígena El enemigo no es el serrano El guayaquileño El enemigo no es tu compañero El hermano que tú tienes de lado El único enemigo acá Es la desigualdad Es la pobreza Es el único enemigo que tenemos Pero no entre nosotros Nosotros tenemos muchas cosas lindas Como ecuatorianos Y hoy queremos rescatar eso O sea, queremos dejar lo que pasó estos días Y rescatar lo bonito que es ser ecuatoriano Lo bonito que es compartir Lo bonito que es Convivir con otras personas Y lo bonito que se siente ser ecuatoriano Qué lindas imágenes que estamos viendo El día de hoy Ayer yo subí esa imagen a mi red social Y tuve mucha aceptación La gente decía Eso es, esto es lo importante Convivir Hasta te copiaron Hasta me copiaron Pero está bien Está perfecto Cópiamen, súbalo Porque el mensaje Ese es el mensaje que hay que compartir Si me quiere repostear Y copiar los textos Lo que sea Hágalo Que el mensaje es lo importante Eso es correcto Eso es correcto Mi querido compañero Hashtag Ecuador Un país de paz Es el que tiene usted en pantalla Queremos dejar bien claro Que este medio Telecentro Este medio joven Este medio que Se ha visto privilegiado Con su sintonía Con su preferencia También Con su afecto Lo agradecemos Y es recíproco Porque por ustedes Nosotros podemos trabajar Es eso Busca promover la paz Busca promover La objetividad Eso es lo que estamos buscando En el día a día Las imágenes que tienen en pantalla Son estas Lo que sucedió Que posteó el jugador Mario Risotto Del Macará No podían pasar Había un cierre de vías Ellos bajaron Les dijeron A las personas Que habían cerrado la vía Les dijeron A ver Vamos un partido de boli Si les ganamos Pasamos Y en efecto ganaron Y miren la alegría Que tienen Terminaron consiguiendo Nuevos amigos Claro Yo no la vi Algo también que quería rescatar Y yo que también pareció muy chévere Que estaba viendo el día de ayer Son los jóvenes periodistas También los jóvenes periodistas Estudiantes Que a través de sus plataformas Propias O incluso de las universidades Estaban ejerciendo una labor También muy bonita Que es el periodismo Y también muy objetiva De lo que estaba pasando A veces tener una credencial De un canal muy grande Te impide ciertos lugares Te impide entrar Ciertos lugares Como te puede abrir muchas puertas Estos jóvenes Estudiantes De comunicación Estos jóvenes periodistas También hicieron una labor Muy importante En estas nuevas plataformas Como puede ser Twitter Facebook O Youtube No le informaban A otra gente Que quizás no ve televisión Vi una plataforma De los chicos De la universidad Udla Que bonito Que gran esfuerzo Estos muchachos periodistas Yo creo que decirles Muy bien Dale del dedito para arriba Y que sigan adelante Un like Y les vamos a dar Muy bien Definitivamente Ecuador Un país de paz ¿No es cierto? Cuando nosotros Pasamos por crisis Por ejemplo Lo que fue el terremoto O crisis que realmente Ha movido el país Vemos una unión completa De todo el país Y vemos como Masas se movilizan Para un bien Ahora tal vez No tuvimos un momento bueno Tuvimos momentos Super estresantes Momentos que realmente Nos daba escalofrío A ver Sin embargo Ver estas imágenes Definitivamente Nos damos cuenta Que podemos salir adelante Y sabes que Algo también importante Es que por ejemplo En estas imágenes Que vemos Que les dan el agua A los perritos Vemos a la mamá Atrás Entonces nosotros Como madres Como padres Somos el ejemplo Somos el reflejo De lo que son nuestros hijos Es momento de tal vez Explicarles Que es lo que está pasando Y no por ejemplo Decir si hay vacación Que chévere No explicarles El por qué Han tenido estos días de descanso Y pues para que ellos También vayan entendiendo Pero también Darles el ejemplo Que lo positivismo Y que los buenos Somos más Y definitivamente Yo creo que ya Enfocarnos en las cosas positivas Enfóquese Yo sí creo muchísimo En la visualización Y yo creo que si nosotros Visualizamos un país de paz Si nosotros visualizamos Exactamente Qué es lo que nosotros Queremos para nuestro país Las cosas van a funcionar De mejor manera Lamentablemente Todos hemos estado Muy enfocados En todas las cosas negativas Que están pasando Y por supuesto En lo que uno se enfoca Definitivamente se expande Pero si nosotros Nos enfocamos En lo positivo En cómo usted quiere ver A su país Cómo usted quiere ver A su familia Cómo quiere que sus hijos Progresen aquí En este Ecuador Que nadie tenga que huir Que nadie tenga que salir Que podamos disfrutar De este maravilloso país Que definitivamente Somos bendecidos Por absolutamente Todas las cosas que tenemos Visualícelo así Visualícelo de esta manera Viendo un país Que sale adelante Con sus hijos Que trabajan Y salen adelante Yo creo que si todos Nos enfocamos En absolutamente Todo lo bueno Y maravilloso Que tiene Y que va a tener Nuestro país Definitivamente Vamos a salir Adelante Dejemos atrás Todas las cosas Que hemos visto Y vamos juntos A pensar A visualizar Y a vernos En ese país Que todos queremos Martín quiere decirnos Una cosa Porque tengo que contarles También un anuncio Que hay De parte de una iniciativa Ciudadana Que está muy chévere Para usted Voy yo Yo solo lo que Quería decirles Es que algo Que podemos copiar También de este pueblo Indígena Que es muy valiente Que es muy fuerte Que es una palabra Que me gusta Y creo que es Lo que todos los ecuatorianos Estamos Que se llama La minga La minga Queremos cambiar Queremos hacer algo lindo Queremos Nos duele mucho Ver el centro histórico Que está un poco destruido Porque a la final Después de la noche más oscura Siempre sale el sol Y está saliendo el sol Para los quiteños Para los ecuatorianos Y esa palabra Minga Me parece muy chévere Dígalo Mi querido gordito Indudablemente Hay muchas iniciativas Hay muchas iniciativas Justamente eso también Me quería hacer eco Hay una gran Una gran Una gran Distribuidora de pinturas Que dice que está Por cada like Va a sumar Un litro de pintura También Esto también lo propuso El exalcalde Quito Roque Sevilla Ayer también Nosotros nos unimos También Creemos que deberíamos Limpiar Quito Deberíamos Nosotros también Hacer lo que podamos En nuestra cuadra En nuestro sector Cercano ¿Verdad? Hacer lo que está cerca A nosotros O sea No, no De pronto no queremos Irnos todos Hacia el centro histórico Quizá hacer lo que tenemos Nosotros ahí Y distribuirnos Dividirnos El trabajo De lo que tenemos Más cerca a nosotros ¿No? Porque hubo problemas De recolección de basura En estos días Y mucho más Entonces ¿Qué tal si nos unimos Todos a estas iniciativas Que son muy importantes? Venga Me gusta Me gusta Unirnos todos En comunidad En barrios Organizarnos Aprovechar el periado Tal vez Y pues ir limpiando Nuestros alrededores ¿No? Me parece perfecto Muy bien ¿Y qué les parece Señoras y señores Mi querida Marina Si nos bajamos De los tacos Desde el día lunes Y venimos dispuestos A limpiar Nosotros estamos aquí Muy cerca En ambos Estamos sobre la Maldonado Y Tablón La Maldonado Fue también Una calle Bastante destrozada Tiene muchos escombros Tiene muchas llantas Que obviamente Ya están apagadas Pero todavía Siguen ahí los escombros Así que bueno Unámonos todos Y vamos a limpiar Lo que nos quede frente A nuestra casa También les invitamos A todos nuestros vecinos De la Maldonado Para el día lunes Salir en una minga Colectiva Y por supuesto Limpiar a nuestra ciudad Estamos viendo también Que ya iban recogiendo Un poco Pero por supuesto Todavía continúa terrible Vamos limpiando También los grafitis Que esos ya estaban De antes también De una vez Vamos limpiando todo Porque queremos ver A nuestro Ecuador Rebeño Queremos ver A nuestras ciudades Bellas Y si está viendo esto Lo vamos a hacer en Quito Pero si usted está viendo En Cuenca Hágalo en Cuenca Hágalo en Ambato Hágalo en Guayaquil Queremos ver un Ecuador Maravilloso Vecinos nosotros Nos unimos Únase a nosotros Gente que está Cerca a las instalaciones De TBC Usted haga lo propio Con su familia Esto es autogestión Es importante Conózcase con sus vecinos Y de paso Al hacer una buena amistad Con los vecinos Puede mejorar El tema de seguridad En el día a día Manteniendo contacto Que se yo Un chat Una comunicación Una alarma de la cuadra Y muchas cosas Que podemos hacer juntos Creo que este tipo De situaciones adversas Nos ayudan a sacar Cosas muy positivas Cosas que pueden ser Muy fructíferas A futuro Así es que Empieza a conversar Nos unimos Le pedimos Converse con sus vecinos Hagan lo que puedan Cerca a ustedes Como le digo Conózcanse Y mejoren los barrios Absolutamente todos Ecuador es un país Ecuador es un país de paz Y eso es lo que queremos Transmitirle Saboreando la mañana Es un programa positivo Siempre lo ha sido Es para pasarla bien Y por eso Nos vamos con algo positivo Move Company Con nosotros ¡Viva! 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 Yo estaba contigo Perreando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué Yo le fallé Yo he estado Yo estaba en la disco perreando 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 Si bebes todos los días Ayuda a reducir el riesgo de hipertensión arterial Tomar entre 2 a 3 tazas de té al día Reduce en un 70% el riesgo De un ataje al corazón Combate la caries Aunque no lo creas Beber té incluso reduce la placa bacteriana Esto debido a que los compuestos del té Son capaces de reducir El ácido de las bacterias Que causan caries en la boca Los talinos presentes en el té aportan flúor natural y protegen al esmalte dental de los defectos que produce la placa bacteriana en los dientes El aporte de antioxidantes previene la halitosis, sobre todo si optas por un té de hierba sin azúcar El té te mantiene hidratado, beber té te mantiene siempre hidratado Cada taza de té que bebes, sobre todo las variedades que tienen poca o ninguna cafeína Además, ayuda en la digestión del cuerpo, debido a que el té ha sido utilizado durante miles de años como un digestivo después de las comidas Otro de sus beneficios, ayuda a aliviar los calambres en el estómago Sin calorías, si quieres cuidar tu dieta y no subir de peso, lo ideal es tomar una taza de té sin azúcar ni leche Ayuda a reducir la grasa temporal Los antioxidantes presentes especialmente en el té verde son bloqueadores naturales de la grasa Especialmente la grasa abdominal y evitan su absorción Beneficio cognitivo El té verde en particular tiene un tipo de antioxidantes que estimula el buen funcionamiento de la memoria Y protege el cerebro del desarrollo de enfermedades cognitivas como el Alzheimer Ya lo saben, el té, un aliado mágico Saboreando la mañana Vamos a pasar la guerra Ya empezó el mejor programa Vamos sonando cosas son Diversión en la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana Vamos todos a saborear De la vida por la mañana Una fiesta que vivirás En la tele de alza de tu casa Que comience la diversión Que se acaba el aburrimiento Desde Quito para Ecuador El mejor emprendimiento Vamos a pasar la guerra Ya empezó el mejor programa Cocitando cosas son Diversión en la mañana Saboreando la mañana Saboreando la mañana ¿Estás listo? No te vas No te vas Súbete, éh, Súbete, No te vaje, Súbete, no te vaje, Súbete, no te vaje, Súbete, 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 súbete. Ese culo me empedaña, yeh, Está buena como zoz de Saldaña, yeh, yeh, Trépate pa' ver como maraña Te voy a hacer más tronco que mi mobo hombre araña Yo bebé black, bebé champaña Yo me la rigo cuando se baña Yo me la niegue, yo tú me extrañas Yo sí te quito la pala maña Ah, 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 hacemos una orgía Baby, tú eres mío, yeah, yeah Ah, 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 me comí la vecina Vecino mala mía, yeah, yeah Ah, 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 hacemos una orgía Ah, ah, baby, tú eres mío Ah, ah, me comí la vecina Vecino mala mía, yeah, yeah Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete, súbete Préndeme, préndeme Préndeme la bocina que está muy instalado En el barrio, en la esquina me gusta el piquete Que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que está muy instalado En el barrio, en la esquina me gusta el piquete Que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Tiri con la casa Tiri con la casa ¿Cómo así? Prendeme la bocina que estamos instalados en el barrio de esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina. Me imagino si se me subir encima. Prendeme la bocina que estamos instalados en el barrio de esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Vamos a hacer una lasaña Una salsa pomorola A base de champiñones, pasta de tomate Un poquito de azúcar para quitar la acidez Utilizamos pimiento rojo, verde, amarillo Un poco de ajo, tomate con caseque Básicamente tomate sacado a la piel Y sin semilla Los champiñones que pueden ser a la elección de ustedes Pueden trabajar con champiñones Ya sea unos shiitaki Que son secos Pueden utilizar champiñones De los corrientes normales Que siempre se utiliza en casa Y vamos a trabajar acá Lo que es un refrito primeramente Aceite de oliva Bienvenido guachi Se fue 17 días de vacaciones Yo pensé que te habían agarrado en el paro Hágale una toma al guachi Ya volvió el guachi Ahí está el guachito Bienvenido guachito Paso uno refrito Paso uno refrito Aceite de oliva Es importante para que nos aporte ese sabor Acá vemos que estamos cocinando ya la pasta Correcto Se está cocinando ya la lasaña Para después de entrar en el armado Acá ya tenemos lasaña cocida Previamente Que la lasaña esté suave Y por acá lo que nosotros estamos preparando Un rubio Un agente espesante Que se utiliza en cocina Para poder Darle textura Darle textura A esta salsa de bechamel Que se la utiliza mucho En cocina Entonces Ojo con esta bechamel Que va a hacer Juanito Miren Esta es la diferencia Con una salsa blanca Es leche perfumada Leche que en este caso Lleva laurel Clavo de olor Y cebolla perla Esta es la diferencia Entre la salsa blanca Y bechamel Una bechamel bien puesta Va con leche perfumada Aromatizada Confirme Juanito Confirmamos A veces la gente utiliza Fondo de pollo Con un poco de crema de leche Y utiliza Hace como una veluté Después de hacer una suprema Pero en este caso Este sería lo ideal Vamos a colocar La leche que está perfumada Previamente Para poderle dar una textura Recuerden que Esa mezcla de harina y mantequilla Tiene que tener un ligero aroma A pan Exactamente Por eso es justamente La cocción de la mantequilla De la grasa Con la harina Entonces miren Se va perfumando Que es la primera parte La parte básica Y acá tenemos la segunda Que es la salsa La salsa que vamos a trabajar Se está trabajando ya Los pimientos El ajo El aceite De oliva Utilizamos a lo mejor En la salsa bechamel Un poquito de nuez moscada Un poquito de nuez moscada Vamos a Interesante el sabor Que te ayuda a dar La salsa Miren la textura Que va agarrando ¿No es cierto? Ahí vamos colocando Un poquito más de leche Y ahí se va haciendo Progresivamente Se va haciendo progresivamente Exactamente Vamos a utilizar Los champiñones Ojo de buen cocinero Ahí está Juanito Miren Utilizamos los champiñones Y realizamos una mezcla Igual Con estos vegetales Para luego incorporar Lo que es la pasta de tomate El tomate con casé Y el pollito ¿No es cierto? Ya vamos preparando Que sería Esta es la salsa principal Dentro de esto Que es la salsa pomorola Una última instrucción En este paso previo Mi querido Juanito Bueno ahora vamos a Vamos a aplicar el tomate Fino 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 Vamos a aplicar el tomate Para poder tenerlo ya En el proceso Para nuestra preparación De la receta Este tomate Se va a ir preparando A utilizar tomates Bastantes maduros Para que te ayuden A dar una textura ideal Miren como vamos trabajando El albahaca Lo vamos a colocar Yo solo recomendar El pomodoro pelati Que ya se encuentro También en lata Ahora que están A muy buenos precios También Es un tomate Muy intenso De un color muy intenso Más bajo En acidez Más dulzón Así que Esa es otra opción Muy buena Sí es muy buena Juanito Vamos a dejar entonces Esto aquí Alguna última instrucción Porque tenemos que ir a ver A Kari Que nos tiene que contar algo Ya para el proceso Sería esto Vamos a dejar que se cocine Nada más Hasta que los tomates Estén blandos Vamos a incorporar la pasta Dejamos que se cocine Incorporamos luego el pollo Con eso estaríamos listos La pasta vamos a terminar De cocinarla Hasta que esté suave Y la salsa bechamel Pues que ya vimos Las preparaciones Para después de empezar Con el armado Vamos a rallar queso Un poco Y albahaca fresca Para el final Horno precalentado Señoras y señores Más adelante Volvemos con nuestro amigo Juanito Recuerden Una receta fácil Miren el color Que tiene esos Esos ingredientes Muy intensos Muy ricos Muy naturales Mi Kari preciosa Volvemos más adelante De la cocina Vea esta maravilla Espectacular Se viene Y nada lo detiene Ahí está Oh que delicia Bien Miren la lasaña Lo que hizo Juanito Fue poner hojitas de albahaca E ir armando las capas Cuéntanos Juanito Bueno las capas Se empezó a armar Primeramente Hay que poner en el fondo Un poco de salsa bechamel Luego viene la pasta Luego viene Un poco más de salsa bechamel La salsa pomorola La que hicimos con pimiento Tomás Cebolla Champiñones Luego va el pollito Un poco de albahaca Para perfumar y aromatizar Luego incorporamos otra capa Bechamel Queso Si quieren que el parmenzano Se lo puedes servir en el momento Y estaríamos Sabemos que es una receta Realmente sencilla Que podemos hacer Sin ningún problema A veces escuchamos Como que la hazaña Y decimos Uy no Es la hazaña Es la hazaña Pero esto es una receta Súper fácil Práctica Y que podemos disfrutar Yo creo que para eso Lo que tenemos Es que visitar Culinaria School Para que sea una Una de las mejores herramientas Nueva página web pues Nueva página Que es CasaEcuador.com Y puedes ver Todas las recetas Que tenemos Juanito Una pregunta Si yo no quiero de pollo Y quiero de carne Es exactamente la misma receta Y le cambio por carne ¿O no? Le cambias con carne Pero la carne tienes que freírla Hasta que esté seca Luego incorporarle con la salsa Y ya tienes la salsa Que sería Muy bien Listo entonces Nos despedimos Muchísimas gracias Así es Nosotros les decimos gracias Nos vemos el día de mañana Ya saben Hashtag Ecuador es un país de paz Que así sea Hasta mañana Hasta mañana Lord have mercy on me Perdóname Disco de oro en México Órale Y sin duda ya tú sabes bien Crálame Baila Pirreno Si el tema no te gusta Crálame Pero yo se que te gustó Sobre Enabórate If you want a live show then, dóbrame Pero tienes que pagar en, dóbrale We keep it tight, fight, all night T1's making moves in the house tonight We keep it tight, fight, all night Latinos make noise cause it's only right Ay, 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 ay Tendiendo control y las chicas quieren el negrito Ay, boy, me toma la fama El tiburón no está de la imitación Dime si son latinos, ay, ay 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 Dime si son latinos, ay Dime si son latinos, ay, ay La conocí una noche La llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama con sabrosura, baby No va de ma' des, no va de ma' dat No va de ma' call, no va de ma' hat No va de ma' white, no va de ma' black No va de ma' ball, no va de ma' lock No va de ma' sin, no va de ma' ball La fiesta no se quiere pa' nada No se quiere pa' nada No se quiere pa' nada No va de ma' call No va de ma' call No va de ma' call